¿Dónde será que está mi gorito? Que no lo veo. Ay, mi gorito lindo, no lo veo. Ay, mi gorito lindo. ¿Dónde será que está mi gorito preferido? Ay, mi gorito preferido. Ay, mi gorito lindo. Ay, mi gorito lindo. Ay, no está aquí. Ay, aquí está un poquito. ¿Por qué yo quiero eso? Yo quiero mi gorito. Ay, papá Dios mío, papá Diosito. Ay, Dios mío, mi gorito lindo. Ay, Dios mío, no está aquí. Ay, Dios mío, no está aquí mi gorito más bonito. Ay, no está aquí mi gorito. Y el tampoco está aquí. Tú verás que está en la peón. Y el señor Pio Migoro. Manu, que manu, que se me van a dar a mi gorito de él. ¿Tú verás? Yo estoy seguro que está bajo de eso, yo estoy seguro Tome la distancia y se va a poner más feliz que una lombriz Dios, papá, Dios mío, la que está ahí No está ahí Yo tengo esperanza, que sea, yo tengo esperanza Ay, tampoco está aquí Papá, Dios, si tú me encuentras, mi gorito Te aseguro y te prometo que nunca más duquísima yo vuelvo a coger No hay una hermana más nunca Pues dónde será que me voy a buscar mi gorito Me voy por aquí No me veis que está aquí Ay, tampoco está aquí Ay, 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 ay Te pique yo tengo en mi corazón Ay, que está conmigo Pero tú vas a ver la que le voy a dar cojo Cuando tú vas a ver la que tú vas a ver Ay, mira una mariposa, déjame preguntarle Mariposa, te ha visto mi gorito Ya la está se fue, pa' mí que puede llegar a cojo Yo no tengo ganas ni de caminar Yo me voy, me voy pa' mi casa Porque este gorro no va a parecer dulce Estoy haciendo una mezcla Pasé en mi casa, va a quedar durísimo El guiache, mira mi amiguito Marquilio ¡Marquilio! No, que estoy llorando Si no viene, no te voy a decir dónde está el gorro ¿Y cómo tú sabes que mi gorito se fue ya? ¿Dónde está mi gorro? ¿Dónde está? Espérate, espérate, te voy a decir O por dime entonces, por dime Pero tú no te acuerdas amiguito esta mañana Que tú me lo dices porque te he hecho una carrera Amiguito, ¿qué te está haciendo? Aquí jugando Pues agárame mi gorro Que yo voy a ir a hacer una carrera, ¿viste? No me lo bote Está bien ¿Y dónde está mi gorro, amiguito? Bueno, amiguito, aquí está tu gorro ¡Gracias, amiguito! ¡Pero no me va a dar la gracia! ¡Gracias, amiguito! Está el gorro, está el gorro feo Yo, yo, yo sabía que ahí está mi amigo ahora Pero aprobado, la vez era mi amigo Que yo supiera Que yo me le llevé la jaja de miento De ahí trabajar Y su ropa Yo ahora va a ser una concreción De mi casa ¡Mamera! Dábamos de 5 de naranja Para este celular Y para subir un juguito Tengo un rato buscando Una mata de naranja Dámese para allá atrás Y una mata de guayabana ¿Qué pasó? ¿Quién pasó por ahí? ¡Ay, no! ¡Fue el dueño! ¿Y qué fue ese que pasó por ahí? Espérate, pero ese no fue A mi amigo, Marquillo Que yo escuché hablando ¡Ah, pero vi el dueño ahí! ¿Dónde está? Dámese a ver qué está haciendo Marquillo, ¿qué te haces para acá? Yo, tío, yo Ah, yo Yo pensaba que esto era mi tío Yo estoy aquí jugando a la contribución ¿Eh, diario? ¿Puedo jugar contigo? Pero claro, amiguito Yo necesito un ayudante Brinca para acá Está bien Ya tengo un nuevo ayudante Marquillo, ¿qué yo tengo que hacer? Ah, amiguito Ponte hace los hoyos para allá Está bien Ese es un buen crancuto Tres cincuenta Tres cincuenta con tres octavos Y mi tío mide así Cuarenta más cincuenta sentido contrario Esa no sirve Este joyo está quedando grande Cinco más dos son dieciocho Menos quince, cuarenta y dos Esa no sirve, esa no mide nada ¡Ajá! ¡Se mamó! Esto se va a cortar ahorita mismo de mañana A ver, ay ¿Cómo va, sultanejo, por ahí? Ay, porque tú estás aquí joyando O siga trabajando Que yo aquí sigo trabajando tampoco Esto necesita concentración para trabajar ¡Dale, sultanejo! ¡Cállate, misita! Trabajar y malo ¿Tú estás como malo? Pero, amor, ¿qué leyes no ha hablado? Yo creo que yo no te escuché a ti Mejor cállate para no depender Concentración, concentración ¡Ay, mire una curralacha! ¡Qué daño, qué pendejo! ¿Qué es, qué pendejo? Yo no soy pendejo, no Tú te estás ganando tu despidiciación Tú a verás Tú estás como loco Mejor ya me seguí joyando Hay que tener una concentración Para clavar este esclavo ¡Ay! Tú viste Por tu culpa me dieron idea Por qué tú estás hablando, bolaco Cállate mejor Estoy buscando que yo me despida Yo mismo ¿Tú crees que tú eres tigre? Antes de que tú te despedicias Te voy a despediciar yo Está despediciado en la construcción Y se me laiga Ah, me voy entonces Y jamás nunca en la vida me vuelvo a contratar Ya, ya cállese, muy loco Que estoy trabajando Pero yo sí me va a contratar ¡Clave un clavo! ¡Clave un clavo! ¡Clave un clavo! ¡Clave un clavo! Díale, díale Yo estoy triste Porque mi amiguito Mikeílio se enojó Ayer Porque yo me estaba buida de sus lentes Pero, díale Yo sí estoy como loco Yo fui pa' su casa deωνun абсолют Ahí sí Bueno, pues... Pero... A mi amiguito Mikeírio Yo tengo una felicidad porque cuando mi amiguito me empiezan y yo voy a estar más feliz y lo voy a invitar hasta mi mansión. Yo tengo como vergüenza, pero lo voy a llamar. ¡Amiguito Marquilio! ¿Y quién será que me estás llamando a mí? Tú verás que me estás llamando. Se guarda tu trapozo porque yo no estoy de felicidad. Pero ¿y qué será que me estás llamando? Porque yo no veo gente. ¡Ah, mira! ¡Soy yo, Marquilio! ¡Amiguito, es que tú nunca quisiste y tú y yo no somos amiguitos! Yo vine a disculparme contigo, por favor. Y yo tú me vayas y yo te perdono. Te voy a llevar para mi casa para que la veas. ¿Y en tu casa hay menta? No, no hay menta, pero también macota preferida. ¿Y para qué yo quiero ver tu macota de la escuela? No, no de esa macota, es de la macota de perritos. ¡Y dale, yo no quiero ver! ¡Vámonos, ven! ¡Ya, bien! ¡Y dale, mira qué mariposas ni más bonitas! Amiguito, pero ven, ¿qué es lo que tú estás viendo mariposas? Los perritos míos son más bonitas. ¡Tú estás como loco! ¡Esos perros son feos! ¡Ah, pues sí son feos! ¡Yo espero que no te enamores de ellos! ¡Son más feos! ¡Guérate para ir a tu casa más pequeñita que nunca! ¡Tú estás como loco! ¡Y que una casa volándose por un lugar! ¡Eso es más feo que la situación peligrosa! ¡Amiguito, pero ¿dónde está tu casa en este modo? ¡Vamos mirando por ahí, amiguito! ¡Vámonos, que esa casa parece que es de vos, pero más chiquitita! ¡Amiguito, por acá es que vamos a llegar! ¡Estamos llegando ya, amiguito! ¡Mira, amiguito! ¡Mira, amiguito! ¡Ey! ¡No te cansa! ¡Mira, amiguito! ¡Pero hay un solo problema! ¿Cuál, amiguito hay problema? Que mi abuela va a hacer el día que habla suave, porque está todo. ¡Y para acá tú me traigaste, para acá, amiguito! ¡Yo me voy! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Yo no te enseñaré perrito! ¡Ay, sí, verá! ¡Pero vamos a entrar ahí, amiguito! ¡Para que nos mueven una macera! ¡Yo no quiero verano! ¡Ah! Amiguito, espérate ahí sentado. ¡Yo no te muevo! ¡Voy a buscar mi mamacota preferida! ¡Está bien! ¡Yo no me voy a mover! ¡Yo lo que tengo es miedo! ¡Y dale! ¡Mira mi mamacota de madera! ¡Eh! ¡Ya le pedí una continuidad! ¡Pero vamos a empezar a quedar mi perrito! ¡Porque yo la dejé ahí y dormía! ¡Ay, papá, lloros! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo lo que estoy así, Gustavo! ¡Y no me contento de tirar un minutito! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Dónde será que está mi amiguito? ¿Porque yo lo dejé ahí sentado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que ella viene aquí y no me va a ver! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ah! ¡Pero mira que es mi perrito! ¡Ah! 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 ¡Pero míralo allí! ¡Ah! 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 Claro amiguito, pero con una condición ¿Con qué condición amiguito? Que no te encariñe mucho, que la cota la quiere llevar No amiguito, yo no me la voy a querer llevar ¡Prieto! ¿Cómo? Qué cosita más bonita ¿Y cómo se llama amiguito? La cota ya se llama amiguito Y tú me la puedes regalar amiguito Es que es tan linda Ay, ¿por esa perrita es mía? Si no me la da en el miguito para siempre Ah, pues el miguito para siempre, dame mi perrita Toma, y adiós, no me hable De verdad que travesura le voy a hacer ¡Maquillo! Dime anemiguito Mira la bola ahí donde viene Ay, no, 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 no Yo voy a salir para acá Para los llanos No hay una vuelta en mi vincicleta Porque nadie tiene vincicleta por aquí Nada más Yo la tengo porque me la ñampie Por aquí no se puede bajar no, yo me lo digo a dar las vueltas por allí Yo estoy como loco Bueno hay muchas vueltas Pataco y donde es que te saleña Espérate tía que donde que encontremos la leña Vamos para la casa a jugar Free Fire Espérate que yo tengo que para acá que está la leña Pues vámonos para allá Pero muchachos está quedando de lo que es para acá Pero dale aguante mi vinkicleta Porque nadie tiene vinkicleta aquí Nada más yo ¡Yupi! ¡Yupi! Estoy calibrando ¡Ey! ¡Yale pues yo sepo calibrar! ¡Lo aguante de nuevo! ¡Me quiero! Dime amiguita Yerema ¿Pero por qué tú estás llorando? Pues nada yo estoy llorando ¡Ah! Pues si tú estás llorando pues nada ¿Qué yo puedo hacer para que tú dejes de llorar? Un dado de una puerta por 50 pesos No, amiguito. Esos cuartos son falsos. Mejor, dale agüita y yo no te cobro. ¡Cógela! ¡Gracias, amiguito! De nada, amiguito. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Yo, ¿por qué me voy a ir de aquí? Seguí llorando. Ah, pues si tú vas a seguir llorando. Vamos para allí para que llores mejor. Ah, pues también vamos. ¡Ah! ¿Dónde es? ¿Para acá? Pues vamos para allá. ¿A dónde puedo llorar que ya yo empecé? ¿Llora aquí mismo, bebé? ¡Está bien! Ah, amiguita, te falta mucho. Ah, está bien. ¡Llora, llora! ¡Petaca! ¿Y tú también no lo mismo que yo? ¿A qué yo maté el coco? Pues llevándolo todo lo coco. ¿Qué mataré el coco ni mataré el coco? Esa bicicleta que te lleva mucho baño. Pues está bien, vámonos. Eh, tía. Dime, petaca. Vete a ver parte, si no hay nadie. ¡Ah, bien! No hay nadie, vamos a llevarnos la petaca. Está bien. Amiguita, pero ¿cuándo es que tú vas a terminar de llorar? Porque yo me quiero ir. Ay, pequeño, yo me voy a llorar para mi casa mejor. Ah, está bien. Adiós, amiguita. Pero, espérate. Es mi bicicleta. Toma, llora, mi amiguita. Ay, no está aquí mi bicicleta. ¡Mi bicicleta! ¡Nada, amiguita! ¡Yá, un pito! ¡Yá, un pito! ¡Yá, un pito! ¡Es como tú! ¡No, amiguita! ¡No, no, amiguita! ¡No, amiguita, que venga la gente y la guayaba! ¡Uy, no, amiguita! ¡Uy, no, amiguita! ¡Pan blanco! ¡Uy, está bien! ¡Camina! ¡Es como tú no es demasiado! ¡Uy, yo ya! ¡Ey, ya, lo amiguita que va acá! ¡Uy, huye! ¡Uy, ya tú! ¡Mire este control! Yo me lo voy a llevar para mi casa. ¡Que es mi casa no hay! ¡Uy, ya tú! ¡Que está demasiado! ¡Pero pan blanco, espérame! ¡Dale, amiguita! ¡Dale, amiguita! ¡Ey, ya, aboguita! ¡Es una torta! ¡No fui yo que te tumbé! ¡No, fui tú que te tumbaste! ¡Ey, aboguita! ¡Vote! ¡Vamos a ver! ¡Ey, ya! ¡Mira, encontró! ¡Es como encontré! ¡Ey, ya! ¡Es que bacana! ¡Mira! ¡Ey, ya! ¡Dale, yo quiero más! ¡Dale, amiguita! ¡Mijo Donino, allá! ¡Ah, no! ¡Este amiguito, Mike Curio! ¡Ah, yo pensaba! ¡Ah, no! ¡Pues vamos a ir a conocerlo! ¡Vamos! ¡Amiguita Mike Curio! ¡Dime, amiguita pan blanco! ¡Yo le presenté a mi amiguita Joloco! ¡Ey, ya! ¡Qué nombre a mí más feo! ¿Qué será que yo no quería venir para acá? ¡Espérate, que estás relajando, Kekka! ¡Ya, amiguita! ¡Ya estás relajando! ¿Y con qué tú vas a jugar? ¿Por qué con mi carrito no? ¡Ay, mira! Yo tengo un control. ¡Ey, ya! ¡Pero vamos a jugar todo esto juntos con tu control! ¡Pero Kekka! ¡Vamos a jugar todos con el control! ¡Ah, mira! Yo tengo una idea. Con ese control ustedes me lo tiran a mí y yo le digo a ustedes ¡Pausa! y le digo ¡Muévase! y le digo ¡Cora! Y ustedes lo hacen como que de verdad ¡Ah, está bien! ¡Y ya! ¡Y poquito la paro! ¡Vamos tú para allá tú para jugar todito! ¡Está bien! ¡Empieza, Marquilio! ¡Está bien! ¡Pausa! ¡Y tú verás! ¡Tú verás! ¡Se la robó todo! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pausa de todito! ¡Deseo que se le divide todo! ¡Mamá que se me divido todo en mi gorra que yo quiero! ¡Ah! ¡Ahorita, amiguita! Yo la busco cuando terminemos de jugar ¡Bueno, yo a Pedro! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Que se vuelvan perros! ¡Qué perros que no sabe ni ladrar! ¡Deseo que se vuelvan gatos! ¡Meu! 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 ¡Ya la amiguita! ¿Por qué mejor no nos vamos? Porque esta jugada está demasiado aburrida ¡Ay, sí, maiquita! ¡Esto está demasiado aburrido! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Apárenme! ¿Y qué es lo que esta gente está me hablando? ¡Ah! ¡Apárenme! 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 ¡Pero espérense! ¡Y la amiguita está loca! ¡Porque yo no lo veo por ningún lado! Yo creo que se va para su casa por otro camino ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto está loco! ¡Ayúdenme! ¡Apárenme! ¡Me han botado! ¡Ayúdenme! ¡Me han botado! ¡Apárenme! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Bueno, socio! ¡Bueno! ¡Ya usted no puede bailar! ¡Apárenme! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Si la gente supiera lo que yo estoy viendo! ¡Apárenme! ¡Ves si se arregla la galería! ¡Porque vienen visitas para acá! ¡Pero! ¡Pero Marquillo! ¿Qué es lo que usted hace ahí? ¡Oh, papá! ¡Aquí mirando las estrellas! ¡No, pero qué puñetera! ¡Usted! ¡Viste viendo las estrellas con este solazo que hay! ¡Pero tú estás loco! ¡No, papá! ¡Yo no estoy loco! ¡No! ¡Esto hay que aprovechar! ¿Por qué te pasa? ¡Una sola vez! ¡Cada hora! ¡Mira! ¡Puente! ¡Yo creo que te puedas hacer un jabón! ¡Pero claro, papá! ¡Pero ahorita! ¡Cuando yo termine de ver las estrellas! ¡Pero cómo que ahorita! ¡Pero ahora yo quiero que te me haga un jabón! ¡Pero rápido! ¡Se me para de ahí! ¡Fíjate, papá! ¡Miria, agárreme toda la basura que está ahí! ¡En la galería! ¡Y me la lleven en esa funda! ¡Y se da rápido que viene visita para acá! ¡Pero bueno! ¡Y me la voy a tener el basurero! ¡Está bien, papá! ¡Mi papá debe de estar ahí loco! ¡Y que hoy viene visita! ¡Será una enamorada y que viene para acá! ¡Y van a hacer muchas cositas ricas! ¡Ay, ñaca, ñaca! ¡Qué si te tengo! ¡Me desconfongo en tu mondongo! ¡Eso lo va a decir mi papá! ¡Es una morada! ¡Voy practicando! Yo quisiera tener una mujer ¡Pero cuando yo tenga una mujer! ¡Yo le voy a decir! ¡Ay, mami chula! ¡Que quisiera hacer tu caricia! ¡Para que me pise como el vico! ¡No, no! ¡Para que me pise en el piso! Si papá supiera que yo sepa enamorar más mujeres que él ¡Me diera una pela! ¡Porque le da celo la cosa! ¡Ay, mi negrita linda! Si yo te supiera abrazar ¡Me supiera enamorar! ¡Yo la enamoro cualquier mujer! ¡Que tú verás! ¡Mi papá me va a tener que amarrar con un lazo! ¡Porque, porque el diablo lo voy a llevar entre diez y cuarenta y dos mujeres! ¡Porque yo estoy bueno con esa poeta que estoy tirando! ¡Mi papá cree que yo soy un palamo! ¡Yo no soy ningún palamo, no! ¡Ya! ¡Mira qué caja más gigante! ¡Cualquiera se la lleva a mi papá! ¡Para que le dé un regalo a la visita que iba a llevar! ¡Tú verás que las voy a llevar! ¡Mi papá está ahí más emocionado! ¡Ya! ¡Qué rayón! ¡Casi, casi! ¡Yo no estoy más emocionado que mi papá! ¡Ya! ¡Yo no estoy más emocionado que mi papá me hiciste tumbar! ¡Déjame mirar mejor! ¡Ya! 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 ¡Tú eres como loco! ¡Mejor iba a ser muy loco! ¡Papá! ¡Venga a ver la traja que le traje! ¡Pero venga! ¿Pero y esa basura que usted trajo? ¿Usted fue a llevar una basura chiquita y trajo una basura grande? ¡Oh papá! Dios, Dios, esa caja yo me la encontré allí y se la traje para usted para que usted se le regale a su visita que va a visitar hoy porque eso es un regalo. ¡Mira pues el puñetero! ¡Se me agarra y pone esa caja de boca abajo! ¡Y se me entra en ella! ¡Hasta que usted aprenda a traer basura para la casa! ¡Pero usted es loco! ¡Pero venga acá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno nunca le puede traer mis regalas! ¡Esta es loco! ¡Por eso es que va a vivir aquí! ¡Como el chavo del oso! ¡Hue feo! ¡Hue feo! ¡Hue loco! ¡No será que está papá! ¡Que me dejó una hora y pico cuidando a esta guaguita! ¡Pichá! ¡Tengo un aburrimiento! ¿Por qué se va a jugar con el amiguito mío? ¡Pero déjame irme, mamá! ¡Que la guagua se cuide sola! ¡Ey, dale! ¡Pero! ¿Pero qué es esta rueda tan vacía y sola por aquí? ¡Parece que no tiene dueño! ¡No! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Nadie me está viendo! ¡No verás! ¡Pero qué ha pasado! ¡Amiguito! ¡Amiguito! ¡Ah, pues parece que no está aquí! ¡Ah, pues juego solo! ¡Ah, pero esta es mi papá más buena porque está en la guagua, no necesitas! ¡Mira, mira! ¡Qué envidioso se está riendo! ¡Qué envidioso porque la de mi papá está más primero que la tuya! ¡Yo me doy y me voy! ¡Sí! ¡Ay, verdad! ¡Ah, que mi papá me está cuidando la guagua! ¡Ay! ¡Ay! Amiguito, amiguito, como loco, dice que su papá tiene una! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a decirle a mi papá! ¡Ay! ¡Yo mejor voy a buscar las ruedas! ¡Si mi papá me encuentra! ¡Ay! ¡Me voy de una pela! ¡Ay! Mi pregunta es a mi muchacho con las ruedas de mi papá ¡Mamá, y se la encuentro para allá abajo! ¡Qué felicidad yo tengo! Cuando yo sea grande, voy a tener un carro Ya tengo las ruedas y falta solo otro Yo soy más bacano que ideales ¡Apérame ahí, gomita! ¡Apérate! Pero papá no puede ver que esta rueda está aquí ¡Qué hice la cuenta! ¡Me da una pela! Yo me la voy a aconder para acá Marquina, pero ¿qué es lo que usted está haciendo ahí? ¡No papá! Yo no estoy escondiendo nada ahí adentro Yo no estoy escondiendo nada Yo vi que usted metió algo para allá así Porque fue ahora mismo que lo vi Así que usted está hablando mentira ¡Papá! Y yo soy loco ¿Usted cree que yo hablo mentira? Ahí no hay unas ruedas Ahí no hay unas ruedas ¡No! Yo soy el que no soy loco ¿Usted cree que yo no lo vi que estaba metiendo algo para allá? ¡Pero bueno! ¡Papá, usted es loco, sí papá! Porque ahí no hay unas ruedas, no Ahí hay tres ruedas Que ya yo me ñampié de la guagua de allá adelante ¡Pero mire buen puñetero! Eso fue lo que yo le enseñé a usted Me hace grandísimo un favor Y me lleva toda esa vaina Ya pues yo te los ayudo ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Pero era para hacer mis caras papá! Y que yo no voy a escuchar Que usted traiga las ruedas para acá Pero usted es loco Pero... ¡Pero no me encanta! ¡Pero usted sí es malo! ¡Más nunca vuelvo a trabajar con usted! ¡La verdad! Mi amiguito que no es mi amiguito No quise jugar conmigo Porque yo no tenía un cabrillo Vamos a ver si uno quiere jugar conmigo A la rueda Yo mejor me voy caminando Para no cansarme Yo como que estoy medio cansado Yo me voy a poner a descansar aquí mejor Para cuando llegue donde mi amiguito No estoy cansado Cualquiera canta una canción Todavía la voy a cantar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a jugar con mi amiguito y yo! ¿A dónde vamos a jugar mi amiguito y yo? ¡Yo mejor me voy! Porque yo estoy como loco ¡Vamos a jugar con mi amiguito nuevo! Estoy metido en un monte Y voy para donde mi amiguito ¡Allá vamos a jugar con mi amiguito! Yo estoy más emocionado Porque voy a visitar a mi amiguito nuevo Que no me quiere y yo lo quiero mucho Él no me quiere a mí Yo sé pero Pero parece que en esa casa Todo fea que ahí vive Yo voy a llamar a ver Porque ahí vive Llegando por allá Tú a verás Si no es ahí que vive Le voy a dar un Cocotazo Tú a verás ¿A dónde será? Para mí que en esta casa ¡Amiguito! ¡Amiguito canica! Espérate ¿Y cómo que se llama tu nombre? Que a mí se me olvidó Ah amiguito Mi nombre es Maiquillo Y el pedillo Caco loco ¿Y qué haces aquí Si nosotros no somos amiguitos? Ah amiguito Para que tú ve a mis ruedas más grandes Y juguemos un juego Que se juega a juega ¡Echiale amiguito! ¿Y eso como tan grande? Tú me perdona amiguito Pues tú no querés ser mi amiguito Yo juego contigo Pero con una condición ¿Pero con qué colchón amiguito? Ya tú me di un peso Para comprar un bolón Está bien amiguito Vámonos Está bien amiguito Va caminando más rápido Para yo salir Vamos amiguito Camina amiguito 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 ¿Y qué es lo que vamos a jugar? Tú quieres saber Un juego que se juega juegando Vamos para que tú veas Estamos llegando Mira amiguito Para allá que vamos a jugar A mí no me digas amiguito Que tú me miras dos mil pesos todavía Porque yo voy a hacer amiguito Ya amiguito Ya llegamos A donde vamos a jugar Que coloco Pero tú no me has dicho Lo que vamos a jugar todavía Amiguito El juego que vamos a jugar Es que yo tiro las rueditas Y tú las paras Y yo las paro Y tú las tiras Está bien amiguito Pero vamos a jugar ese juego Si tú me dejas tirar la goma primero Está bien amiguito Toma Ponte para allí con las ruedas Corre Vete Tírala amiguito Ahí va amiguito Párala Si tienes amiguito Pero tú tienes fuerza Prepárate Que la voy a tirar Con toda mi fuerza del mundo Amiguito amiguito Tírala Tírala Y yo Mira que padrita Más bonito Es diario amiguito Ahora es mi turno Es diario Yo me voy Es diario Pero mi amiguito se fue Me ganó una rueda ¿Qué es mi turno? Esta mujer es de leña para acá, es de la boda. No se engañan ahí, cualquiera se tolle de leña yo. Yale, qué emoción yo tengo. Estoy jugando en una finca más grande que una yuca. Yo estoy todo más loco. Yale, yo tengo una emoción tan grande que hasta me voy a jugar para allí, para aquel lado. Yo tengo una emoción tan grande, yo me voy a jugar. La brisa está como aleteando mucho para allá. Yo me voy a ir para allá tan grande. Yale, ¿dónde yo estoy? Yale, mira qué naranjitos más grandes. ¿Por qué hago el sueño que yo estoy? Porque las naranjas no son de ese tamaño, no. Déjame ver. Ay, me dolió. Pues no estoy haciendo un sueño. Yo la voy a tomar, está verdad. Pero yo no las canso. Yo no las puedo cansar. Déjame ver. Si es verdad que es una naranja. Ay si, es una naranja. Yo me la voy a tumbar. Y tú a ver. ¡Pues por qué te la tomo! ¡Ya le parece nada, mi amiguito! ¡Yerema que está llorando allá! ¡Ay sí, ese es mi amiguito! ¡Yerema! ¡Yerema! ¡Eh! ¡Yerema que le que te hagas para acá! ¡Ah, qué amiguito! Que va a tumbar esta naranja para hacer un jugo y de cualidad. ¿Qué tú haces para acá? ¡Claro, vamos a buscar leyes para cocinar aquí! Amiguito, y tú me puedes ayudar a tumbar esta naranja ¡Porque yo no puedo! ¡No, que yo me voy a meter para el aire! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¡Amiguito! ¡Vamos a hacer un jugo y te guardes la mitad! ¡Amiguito! ¿Por qué vamos a hacer el jugo? ¡Amiguito! ¡Allí le vamos a hacer el jugo! ¡Ven para acá! ¡Algo, qué pequeñito! ¡Van a los naranjos! ¡Mírala aquí, amiguito! ¡Aquí mi amiguito es que está! ¡Mírala! ¡A dónde? ¡Ahí está! ¡Mírala ahí! ¡El hielo! ¡A la naranja! ¡A la cena naranja! ¡Vamos a hacer un jugo de naranja! ¡Tú nada más tienes que poner el azúcar, el hielo y el agua! ¡Yo nada más puedo poner el agua, Capitito! ¡Ah, bueno! ¡Túmbala, túmbala! ¡Te ayudo! ¡No, no me ayudas! ¡Pero no le das! ¡Mira, mira qué fácil! ¡Mira qué fácil! ¡Tú nada más tienes que venir! ¡Y tumbarla! ¡Y la traje para acá para el jugo! ¡Vete, vete! ¡Y ya, lo besito! ¡Papá, con la que sí! ¡Va, pa' ayudarte! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y ya! ¡Cuá, tú, cinco! ¡Las ganaste, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡Ya! ¿A dónde cayó la naranja? ¡Ya, la de aquí, amiguito! ¡Qué ideal! ¡Ah! ¡Qué ideal, amiguito! ¿Cuál de las dos de la naranja? ¿Derecha o la otra derecha? ¡Ah, amiguito! ¡Pero mira, aquí la naranja! ¿Dónde es que tú estás haciendo? ¡Ah, que no la estás viendo, mira! ¡Las mamas se me vuelven! ¡Amiguito, pero tú no puedes hacer un pavo! ¡No es pavo, amiguito! ¡Dime, dime, para que no haces el jugo! ¡Que para irme a buscar aquellos palos, para que no haces el jugo! ¡Venga rápido! ¡Está bien, amiguito! ¡Yo me engarajo, amiguito! ¡Ese paloma me quedó sin naranja y sin jugo! ¡Adiós! ¡Ey! ¡No! ¡Ya, amiguito, vamos a hacer el jugo! ¡Pera! ¡Pero! ¡Pero dime, amiguito! ¡Ajá, se mamó! ¡Mi naranja! ¡Yo voy a hacer una excavación más grande que una casa! ¡Pero espérate! ¿Qué día será hoy? Porque ya está como muy raro hoy. Parece otro mundo. ¡Déjame a chequear mi cante de gracia! ¡A ver aquí! ¡Déjame a chequear el jugo! ¡Pero espérate! ¡Ya pasó Navidad! ¡Tómense! ¡El Año Nuevo! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío, ¿por qué se me caiga? ¡El Año Nuevo! ¡Ya, Dios mío, Dios mío! ¡Va a felicitar hasta mi amiguito! ¡Ay, mando lo mío para ti! ¡Amiguita, bolita! ¡Pero el Año Nuevo! ¡Ey, está como loco! ¡Año nuevo ya pasó ya! ¡Ey, Dios mío! ¡Agárralo por ahí! ¡Que no vamos a llevar ya el tío y el otro! ¡Amiguita, la veo! ¡Pero el Año Nuevo! ¡El Chico está como loco por hoy, es día 5! ¡Vamos! ¡Eh, ahí está! ¡Y los fósforos! ¡No, Dios mío! ¡No era de huevos y los fósforos! ¡Oye, le quería buscar los fósforos para la casa! ¡Va a felicitar a todo el mundo! ¡Amiguita, lléreme! ¿Por qué se está llorando? ¡No, Amiguita, pero se me ha quedado los fósforos en mi casa! ¡Amiguita, pero! ¡Pero y para qué te necesitas fósforos! ¡Oh, para saconchar una hueva en esa olla allí! ¡Ay, amiguita! ¡Se me está ayudando el besito! ¡Pero el Año Nuevo! ¡Adiós! ¡Pero el Año Nuevo! ¡Pero yo pensé que tú me ibas a ayudar con los fósforos! ¡Pero yo no tengo fósforos! ¡Ahora cuidándome bien! ¡Yo tengo algo mucho mejor! ¡Una ascendedora! ¡Cógela para ti! ¡Gracias, Amiguita! ¡Adiós! ¡Pero espérate! ¡Me falta algo! ¡Mi papá no me felicito el Año Nuevo! ¡Ya no quiero nada! ¡Adiós! 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 que estamos llegando mira amiguito aquí es que vamos a jugar tú me vas para allí jugando y yo me voy tirando oíste que divertido tirate amiguito para que sea mi turno está bien amiguito ya venga amiguito que es mi turno genial amiguito lo desbarate si muy bien lo desbarate pero cuando va a ser mi turno ah tu turno va a ser cuando llegue si cuando llegue a mi turno porque tu te has tirado como cien veces y no me dejas tirarme espérate que tu turno está casi casi llegando yupi mira ahí tu aburrido y tu tirándote ahí mira y yo aquí demasiado aburrido amiguito silencio y mírame divertido tú si eres malo que yo soy malo tú que estás desesperado y pues montarte te lo juro si no me dejas tirarme te vas encogido yo sé que tu no vas a ir la cocina porque eres mi amiguito yupi ah ¿tu quieres me que te dejo yupi? yo no te tengo miedo a ti pues tira para adelante entonces pero prínate primero yúlame y meıyla quiera ya sé que tu pelea mi chiquiitiya Así que yo peleo, mira para atrás Ya de una vez Mira para atrás si tú eres un hombre Para que tú veas que yo no te tengo miedo Yo voy a mirar para atrás Amiguitos Y ellos van a jugar con nosotros A jugar Así que te vamos a caer los tres solos Adiós Que supiera que yo hice eso Para yo quedarme jugando aquí con mi amiguitos Yo estoy todo muy loco Este carrito corre más Que todas las bicicletas del mundo entero Deja a mis payasos A verás Yo corro más rápido Que un camión Pero espérate ¿Verdad que yo después de la amiguita mía Voy a enseñarles mi carito A verás Mira qué cochita más bonita Yo me voy a llevar todo esto para mi casa Para hacer una cosa A verás Pero espérate A mí nadie me está pagando Para yo llevar todo esto Tú estás como loco Piensa tú que yo tengo que ir a J.J. Ibai Hablar más nunca Tú estás como loco J.J. Ibai loco Pero espérate Ahora que me acuerdo que se me olvidó Mi amiguito Canica me dejó un regalo Un teléfono Un teléfono Y en su caja Yo lo voy a buscar No verás Llegué más rápido que de carrera No verás Yo sé a quién se lo voy a vender Me voy a ser millonario Cuando vende ese teléfono ¿Dónde será que yo dejé la cajita con mi teléfono? Déjame ver si fue aquí No está aquí No Aquí tampoco Déjame chequear Tampoco está aquí Ación ¿Y dónde será que yo la dejé? Ey, yale Tú calladita Y no me dices nada Buena roca Yo la voy a vender ¡Ya verás! ¡Ya verás! Cuando ya venda ese teléfono Me voy a ser millonario ¡Ya verás! Yo la voy a vender Por mucho peso ¡Ya verás! ¡Ya verás! Mira el señor Que me ayudó Con los 500 pesos Yo se lo voy a vender ¡Ya verás! A ver ¡Wow! No vuelvo a meter un bro ahí adentro Esto pesa demasiado la caja ¡Hola señor! Oh Marquilio dime ¿Qué te puedo ayudar hoy? Yo vengo a poder Me ayuda a vender este teléfono ¡Oh Marquilio! ¿Y ese teléfono? ¡Oh mío! Que me lo regaló Un amiguito mío ¡Oh! ¿Y en cuánto Que tú lo estás vendiendo? Yo, yo, yo Yo lo estoy vendiendo Carísimo Usted me usa ¿Y cuánto es caro para ti? Este teléfono Yo lo vendo Por uno más uno Más otros pesos Con toditos juntos ¡Oh! Espérate Ese teléfono por la caja Se ve que es original Cuesta alguno Veinte mil pesos O más ¿Y qué tal Marquilio? Si yo te doy Quinientos pesos ¿Tú me lo enseñas Cuales son los quinientos? Claro Míralo aquí Justamente Esto tengo yo En el bolsillo ¡Ay! Ñeña Ñeca Ñeca Esos son de mentira Dame algo de verdad ¡Ay! Sí, sí Verdad Marquilio Esos son de mentira Mira Estos sí son Los de verdad Mira Te voy a dar Esos 100 Más 5 No, no, no Yo no quiero Eso en papel Dame la monedita Nada más Ah, po Está bien Toma Está bien Toma Ay, ay, ay Déjame Deja que lo engañé Lo engañé De nuevo Ay, mi cual ¡Marquilio! Lo engañé De nuevo No, no 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 Gracias por ver el video.